¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale, vale. Ahí va Santi, allá al remate. Suba, suba, suba al remate. no hace daño para fresco para fresco para fresco uno a uno 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 si nosotros le queremos brindar como no hacer esto es un fresco vamos a coger esa bola y ahí vamos a coger esa bola vamos a coger esa bola cierra la vida vamos a ver llega, llega, llega otra vez vamos ya, ya ya que buena bola, que buena bola ¡Se equilocan, se equilocan! ¡Ey, se equilocan! ¡Ey, se lo lleva! ¡Ey, ey! ¡Lo está patiando en el suelo! ¡Ey, güey, güey! ¡Lo está patiando en el suelo! ¡Ey, Línea! ¡Ayúdale, Línea! ¡Ayúdale! ¡Lo viste! Yo no cuento con el mono ese, por favor ¡La metíamos! ¡La metíamos! ¡La metíamos! Vamos, profe! ¡Vamos el mono! Los patrón al piso ¡Llega! 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 ¡Arriba! ¡Excelente! ¡Hale manejo, tonto! ¡Vamos, chao! ¡Vamos, llegan! ¡Llegan! ¡Llegan! ¡Esa! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Marcando! ¡Cerrando! ¡Cerrando! ¡Cerrando, alguien! ¡Cerrando! ¡Uno con uno! ¡Uno con uno! ¡A que dos piques! ¡Vamos, guarda la segura, tonto! ¡Vamos a guardarla! ¡Uno va y el otro sobra! ¡Fantilito! ¡Arró! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí va a salir de todo! ¡Ey! 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 ¡izerla! ¡Ay! ¡Gotta la segura, se va! ¡Suéltala! ¡Suéltala Sebastián! ¡Suéltala! ¡Vamos Peta! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Gorre! ¡Gorre! ¡Graz! ¡Vamos Peta! otra vez otra vez ya vete la vele metete camiñón ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Pile! ¡Ven! ¡Dale! ¡Ven! ¿Qué pasa tonto? ¡Ven! Arriba! ¡Ai! ¡Mando juez! ¡Esta! ¡Esta! ¡Arión! ¡하기וא�орys! ¡Arión! ... Excelente, pelado, excelente. Manda, Mario. Este puesto no se puede tener lesionado. No, no, no. Ganando 1 a 0. 1 a 0. Aguare. No, ya Aguare va ganando. Aguare va ganando. Manda. Manda. Espiro ahora. Enfrente ahora. Enfrente. ¡Arriot! Vamos conmigo. Ecuador! Hola Santipatato! vaya vaya al moro rápido vamos ay, te la rodo otra vez admiro te la está rolando otra vez hay línea amarilla, amarillita si uno no dice línea se queda callado de armor se robó la bala ahí no le van a sacar amarilla ¡Viva! ¡Sale, dale! ¡Sale, dale! ¡Sale! ¡Cristian! ¡Séreo! ¡Olé, paro! ¡Eso! ¡Llega, llega! Regresa, regresa enseguida Marcamos ahora, nos buscamos ahora Álvaro con el que va Arrito, levante la cabeza Levante la cabeza No van a estar agachando Profe, ¿te ha atencionado? ¿Te ha atencionado? Relajado, no Relajado, relajado, no pasa nada Vamos, equipo, vamos, equipo Vamos saliendo, vamos saliendo Más arriba, Álvaro Más arriba, Álvaro Más arriba, Álvaro Vete al medio, Álvaro Vamos, venga, venga Dale, dale ahora Dale ahora, dale Cristian Llegale, llégale, llégale Llegale No se quede solo ahí No se quede solo ahí Bien, esa es Esa es, esa es Otra es Kevin Levanta la cabeza Un poquito más atrás Más atrás, Kevin Viene atrás, Kevin Bien Seamos fuertes No te resorte Eh, eh Eh Ven, línea Bien, Eduard Bien Eso es, Mario Me gusta eso, Mario Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vamos a tocarte Bien, Eduard Bien, Eduard Bien, sigue Vaya otra vez Eso es, tranquilo Llegale, ese es tuyo Tranquilo, toca bien Toca bien Toca, balón Toca Toca No se complique, mijo Toca Tocate 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 Tranquilo 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 Oh, va Vale Que bonito No se le puede Aventar No, se le va a ti Dísimo Eduard Eduard No tenemos Mucha seguridad Por allá Ya, ya, fresco Ya, ya Vamos, vamos Con el sanzan Bien, bien Porque se han repasado Por allá Pero ahorita es muy vivo Para de un tramo Jefe Provincial Porque se va a un tramo Ahí Cristian, se te está yendo el 11 Cristian Se te está yendo el 11 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 Llega, llega Llega, llega Llega, pelado Estamos ahora Estamos ahora Cristian, Cristian Estás él Si lo tienes ahí al lado Si Abre mano Abre mano Abre mano Salimos cartados Salimos cartados Vamos Llega 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 Ya te lo ganaste Toca Llega Llega Prenda la moto Llega ¡Adiós! 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 ¡Ciérrate Carlos! ¡Ahí está el marido! ¡Ahí está el regino! ¡Define! ¡Sáquela la mochila! ¡Eso! ¡Baja! ¡Llega! ¡Regresa! 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 ¡Ojo a Eduard! ¡Que nos van a dar el ojo a Eduard! ¡Llega más Toto! No hay seguridad por allá ¡La marcamos ahora atrás! ¡Nos de noche, Toto! ¡Bien, bien, bien! ¡Para allá no hay alguienicienti! ¡Estás jugando despera hoy con miedo! Es que el Miguel Goodall ¡ marine! Dijo Toto... ¡Eso es! ¡Tocan ahora! ¡Llega más Toto! ¡Quedan! ¡Quedan, pequeños EZ struggled! ¡Ahí está bien! esto está bueno vamos Brian vamos Brian ahí mijo ahí en toda la raya en toda la raya en toda la raya eso está bien vamos que te la regala presiona presiona quien abre por acá pasa Regino pasa Regino pasa Regino repite 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 llegue llegue para el que se quede ya apriétalo 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 regino 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 él la tiene pásale no te le quedes atrás pasa repite chica coge la boleta coge la boleta que te lo pique ya ¡Evar, Evar! ¿Hay nadie? ¡Evar, eso es! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba que le ganaste! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega, Eduard! ¡Esto! ¡Vamos, Seba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien, Eduard! ¡Este es el otro! ¡Vamos, André Chagol! ¡Foco! 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 ¡Venga, venga! ¡Rápido! ¡Venga, rápido! ¡Vamos, a la de la pinta! ¡Evar! ¡Toma! ¡Dale, Eduard! ¡A ver! ¡Rápido! ¡Edward! ¡No te le vayas que se te vino! ¡No te le vayas que se te vino! ¡Se te vino! ¡Mientras él se te venga! ¡No te vayas! ¡Eldord! ¡Aguita! ¿Quién quiere agüita ahí? ¡A la crichia ahí! ¡Ya, eso! ¡Ahí porque se te vino! ¡Mientras él se te venga no te puedes ir! ¡Ey! 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 ¡Uff! ¡Ey! 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 ¡Ahí está! ¡ Ahí está! ¡Ahí está otra vez! ¡Ahí está! ¡Vambos! ¡Vamos, carlito! ¡Vaw! ¡Carnito no te taquen! ¡Vamos, carlito! ¡Síguelo jámparo! Se quedó la arena Se quedó madre Excelente, dale, bien Llega, llega Llega, llega, llega Fuerza Síguelo, síguelo Manda Manda A la raya Ahí está, ahí está Ahí está Álvaro Vamos Regiro, vamos Otra vez Vamos Kevin Eso Buena bola, buena bola Buena bola Ahora toca bien Toca bien, excelente Toca bien ahora Excelente Otro se llegue Mándale Mándale Chúa Más privado Amarillo Amarillo Mándale 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 Más. Tienes en medio ya, Parito. Llega, llega. Llega otra vez. Llega otra vez. Eso. Regresa tu posición. Regresa tu posición. Esa es el de ahí, igual. Ojo, ojo, ojo. Cuánta al balón, Eduardo. Llega, llega. Esto, trae. No ha pasado nada, no ha pasado nada Suba, suba, suba Este, este Allá arriba Suba, suba Suba, suba, otro paso, allá 10 Suba, allá arriba Mira, mira, mira Arranca, arranca con ella Cámbiala, cámbiala con Carlito, cámbiala Ya, Regino, ya Sigue, ahí está Vamos, Cristian, el campeón Práctico, más práctico, André Juan Sube, sube Sube, ahí, Kevin Manda a Brian, Eduardo Manda a Brian Ahí, André Juan Dale, Kevin, dale Esto es, va, va Está bien Sigue, sigue Sigue, sigue Eso es, eso es Esto es Eso es, va, dale fuerza Hombros Hola Ahora making fuerza Embranate Hombros, esos hombros son líquidos Bueno, hombre Bueno, hombre Gracias.